Hola, soy Patricia de Quilubo y hoy les traigo un proyecto diferente a los demás y es una cosmetiquera o carterita para lápices. Aquí les paso la lista de materiales. De las telas que tenés exteriores, seis piezas vas a doblarlas a la mitad. Entonces vas a doblarlas a la mitad y vas a hacer un piquetito en la parte de arriba y un piquetito en la parte de abajo. Ya verás por qué es ese piquetito, pero es muy importante que en las seis telas se haga el piquetito. Yo las divido en tres y tres para que no me quede muy grueso. Ya ves cómo acomodé las telas, las que son cuatro, es la que empieza, es una de las de cuatro. Una de las de tres, de las de cuatro, de las de tres. Entonces vas a tenerlas alternadas. Y vas a empezar a coser la primera línea porque son dos partes, la de frente y la de atrás de la cartera, una de una y una de otra. Entonces es bueno que tengan contraste para que se vean más bonitas. A un centímetro de margen de costura vas a coser. Entonces es muy importante también, como te digo siempre, que empeces ir retrocediendo y termines retrocediendo para que la costura quede fuerte. Ahora voy a coger otra de las que son diferentes a la del medio que tenemos y voy a coserla. Igual hasta terminar la primera parte de telas, que serían siete telas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te queda más cómodo, puedes prensar con alfileres para que no se te mueva, pero como es una costura pequeña, entonces no lo vi necesario. Pero siempre está la opción de prensarlas con alfileres. ¡Gracias! Como puedes ver, ya solo queda el último pedazo de tela y es de los pedacitos que habían cuatro. Esos abren y cierran el grupo de siete telas. Entonces ya verás que tienes una cara de la cartera con siete telas y la otra te tiene que quedar exactamente igual. Vas a hacer el mismo procedimiento con la otra parte y cuando ya están listas las dos partes, tenés que darle vuelta, como ves en el video, e irte a la plancha. Hay que planchar muy bien sacando de las costuras hacia afuera todas las partes de la cartera. Ya está planchada, como ves, ya todo está bien, bien dobladito. Y ahora viene la parte más importante para darle forma. La parte del centro, la que le habíamos hecho el piquetito, ese piquetito nos va a servir de guía para doblar la cartera. Entonces vas a doblarlo y vas a pegar el inicio de la otra tela en el centro, como lo ves en el video. Se dobla la parte que tiene el piquetito y se llega el inicio de la costura de la otra al piquetito. Como ves, va doblado. Lo que se doble es la tela de adentro. La tela de afuera o la que no lleva el piquetito queda exactamente igual. Velo otra vez. Tienes que hacer ese procedimiento en todas, todas las telas que tienen piquetito. O sea, tres veces en cada lado de la cartera. Prensarlo con alfileres, arriba y abajo. Como ves, es un proceso que lleva paciencia porque si se hace mal la cartera no te va a quedar mal. Entonces con cuidado, con paciencia y con calma vas doblando y prensando con los alfileres. Como ves, así te tiene que quedar. La parte del piquetito, de la tela con el piquetito queda por dentro y así queda por detrás para que te des una idea más clara. Si te quedó así es que lo hiciste correctamente. El mismo procedimiento vas a hacerlo con la otra cara de la cartera. Exactamente lo mismo. Voy a hacerlo otra vez y ahorita nos vemos en la máquina. Ahora en la máquina queda coser con una costura a menos de un centímetro como para fijar los dobleces o los pliegues un poquito. No muy a la orilla pero tampoco a un centímetro. Vas a coser a lo largo de los cuatro lados de la cartera para que los pliegues ya queden bien fijos y definidos para seguir con el paso siguiente. Ya todo está listo y recordad que teníamos una pieza de 22x5. A esa si la tela es delgadita le pones entre tela. Esa misma va con entre tela y la vas a poner derecho con derecho en la parte superior de la cartera. O sea cualquiera de los dos lados. Esto no tiene ni arriba ni abajo. Entonces vas a prensarla derecho con derecho, o sea lado bonito con lado bonito en la parte que va a ser en la parte de arriba de tu cartera. Vas a hacer eso con las dos partes y vas a coser. Aquí como lo ves están vas a coser a lo largo en ambas partes dejando siempre como te digo un centímetro de margen. Ya tengo las dos partes cosidas y ahora hay que irnos otra vez a la plancha, planchar el frente y la parte de atrás dejando eso hacia abajo. Esa partecita que quede bien hacia abajo y que eso quede bien bien doblado. Entonces a la plancha para venir a pegar el cípero. Y el cíper es una parte muy muy importante y que muchos lo ven difícil pero no, no lo es. Entonces vas a tener la parte de afuera del cíper y el forro con entretela. La otra entretela era para el forro. Entonces el paso que sigue es poner la parte bonita del cíper o los dientes del cíper hacia abajo. Como ves en el video, los dientes del cíper van a ir hacia abajo y los vas a pegar o a prensar con alfileres o clips en el borde de la parte superior de la cartera o de la parte de arriba. Repito, los dientes del cíper quedan viendo la parte bonita de la cartera y el exterior, ahí está hacia abajo el jalador. Entonces ya que tienes eso vas a poner la parte bonita del forro viendo la parte bonita de la cartera, o sea, derecho con derecho. Vas a prensarlo igual en la parte de arriba que quede junto con el cíper y la parte exterior o la cartera. Entonces tenemos forro, cíper con los dientes para abajo y parte exterior. Entonces los dientes hacia abajo ven la parte exterior. Voy a coser el cíper con un pie normal de la máquina para que vean que no es difícil. Seguían por la orilla del cíper y ahí van cosiendo recto hasta llegar al final. Y el cíper está casi pegado y se me olvidó decirle eso, no tengo video, no sé por qué. Ahora antes de empezar a hacer la costura que viene en el video vas a irte a la plancha, majar bien y pasarle una costurita muy al rasguándote igual por el cíper para que no se mueva el forro y la parte exterior. Entonces para unirlos todos con el cíper vas a coser por fuera a la hora de abrirlo y va a quedar así. Es una costurita muy pequeña y ahora viene ya la segunda parte que es exactamente lo mismo que hicimos a la primera parte que es poner al borde del cíper y pegando la parte exterior bonito con bonito o derecho con derecho juntas. Ya colocado el exterior con prensitas vas a ver que así te tiene que quedar. Si no te queda así es porque hiciste algo mal, derecho con derecho tiene que quedar juntos. Entonces para que te quede claro volvámoslo a abrir derecho y derecho del exterior van cara con cara. Ahora viene el forro y ves que nos queda una parte del cíper arriba y ahí vas a poner el forro igual hacia arriba y la parte bonita del forro viéndose con la parte bonita del forro. Entonces la parte de atrás del cíper va a quedarnos viendo hacia el forro y las dos partes del forro nos quedan cara con cara también. Entonces tenés que coser exactamente igual. Ahí ves otra vez para que te quede claro la parte de afuera y el forro. Ok, ahora viene coser las tres piezas y vas a planchar y pasar una costura de aquí, de aquí a aquí, como la costura anterior para fijar el forro, la parte exterior y el cíper. Ya cosido eso, toca cerrar el bolso y tenés que tener el cíper abierto para que podamos darle vuelta. Vas a poner las dos caras exteriores y las dos caras del forro juntas. Como ves, las dos caras del forro juntas, el cíper abierto, no se te puede olvidar ese detalle, cíper abierto. Y los dientes hacia el lado del exterior. La hora de prensar para coser, ¿verdad? Entonces vas a ir prensando poco a poco, fijándote en los detalles y que los dientitos del cíper vayan hacia afuera. Y los plieguecitos serían genial que coordinaran o que concuerden. Entonces eso tiene que ir junto para que nos quede mejor acabado la carterita, la cosmetiquera. Entonces ahí prensas. Y así vas a hacer alrededor de toda la cartera. Prensar, ver con detalle hasta terminar. Igualmente en esa parte es importante que las líneas o las costuras también coordinen o concuerden. Ya está todo prensado, como podrás ver. Y vas a coser alrededor. Muy importante dejar abierto unos 10 centímetros ahí abajo en el forro para darle vuelta. Y el cíper tiene que estar también abierto. Entonces ahí queda abierto también. Vas a coser tejando un centímetro de margen como siempre. Y empezando con retroceso y terminando igual para que la costura no se nos abra. Cuando llegas al cíper es importante que pases con mucho cuidado de la máquina para que no se te quiebre la aguja. Y despacio. Ahí no hay prisa porque si no se nos quiebra la aguja y es una pereza terrible. Ya terminé. Ahora queda hacer el fondo de la carterita. Si querés darle fondo. Y es hacer un triangulito. Simple y sencillamente medir 3 centímetros. Simple y no muy profundo porque no queda bien por el tamaño. 3 centímetros y marcar. Yo lo voy a marcar con un alfiler para mayor facilidad. Y sobre ese alfiler o ahí hago la costura de lado a lado. Eso mismo vas a hacer con los 4 lados. Ahora voy a pasar la costura en todo. Cuando ya está lista lo que viene es simple y sencillamente recortar con la tijera de picos o la tijera de zig zag. A mi me gusta porque no de silacha. Entonces vas a recortar los 4 lados de la cartera. Ese sería tu suelo o tu piso o tu fondo. Para que quede un poco con más volumen y puedas echar más cosas. Muy importante cortar el exceso del zíper. Para que no nos haga pelotas. Si hubiera exceso de tela también se recorta. Y la parte más emocionante para mi es darle vuelta al proyecto. Como siempre les digo con cuidado para que no rompan las costuras. Ya está casi listo. Y ahora solo queda sacarle las puntas. Acomodarla. Y por supuesto revisar que todo haya quedado bien. Y no queda más que confirmarlo. Y cuando estamos con esa parte confirmada. De que todo quedó bien. De que no se nos fue nada. Con ninguna costura más. Entonces cerramos la parte del foro. Entonces se cierra la parte del foro a máquina. Con una puntadita bien cercana al margen. Para terminarla. Y se aplancha. Ya mi cartera está lista. A mi me encanta como quedó. Le puse arribita esa cinta. Para darle un mejor acabado. Que se viera más femenina. Y ya. Estamos con todo listo. A mi me parece un proyecto muy lindo. Diferente. Que lo puedes hacer en muchos colores. Combinaciones. Con retazos de tela. Como se te ocurra. Ojalá que te haya gustado este proyecto. Que te suscribas a mi canal. Y que me dejes tus sugerencias y comentarios. Muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.